Buenas noches. Quería agradecer, ya que me he venido aquí a La Casica, aún en Madrid, a todas las personas que habéis ido a la Feria del Libro. Ha sido mi primer acto delante de mucha gente después de mucho tiempo. Y os tengo que agradecer toda la fuerza, el apoyo que me transmití, la energía, todo el cariño que me mostráis. Y bueno, todas las oraciones. Hoy me he llevado mis estampicas que llevaré siempre. Aquí está Santa Gema, la Virgen de la Salud. Y bueno, muchos regalillos que me ha traído la gente. Os quería enseñar este, que es de Pilar y Luis, que son de Madrid, que me han metido en un sobre 600 euros. ¡Qué barbaridad! Para las guapos. O sea, con este dinero de una pareja, que tengo sus caras, porque había tanta gente que con este dinero hacen imposible que pacientes con cáncer puedan tener las instalaciones que van a tener en Granada. Gente de Madrid ayudando a pacientes de Granada. Yo espero que mucha gente de Granada ayudemos y hagamos posible que en Madrid también haya un centro en el futuro y en muchos sitios de España. Y nada, estoy reventado, estoy reventado. Porque es que también he tenido dos cagalerillas antes de irme para allá. Estaba aguantando. Y de los nervios. Y la verdad es que me he puesto nervioso cuando he llegado allí. Sobre todo por la gente que ha estado aplaudiendo. Y bueno, me he emocionado. Y nada más. Nada más. Que me voy a tomar algo aquí con mis niños. Y me voy a acostar. Me voy a acostar porque estoy reventado. Estoy reventaico. La verdad es que esto de la firma de la Feria de Libros creo que cansa más que las manifestaciones. Es increíble. Porque es que hay mucha intensidad y muchas emociones concentradas en un momentillo. Así que muchas gracias. Y nada más que deciros que vamos con la guapo para adelante. Mañana estoy en Granada y espero muy pronto enseñaros el centro tan magnífico que se ha puesto en marcha allí. y que he estado más gustico en Madrid. ¿Tú has estado gustico en Madrid, Jesús? Hemos estado, ¿eh? Hemos estado más gusticos en Madrid. Hay mucha gente. Es muy grande Madrid. Pero la gente que hay en Madrid es extraordinaria. Y me sorprende. Te llamas Álvaro. Y me ha sorprendido por eso. El apoyo de tantos madrileños. ¡Hala! Os dejo que mi mujer trae algo para comer. Y nos vamos a sentar aquí a gustico. ¡Hala! ¡Yeah! ¡Haced ejercicio! ¡No paréis! ¡No paréis! Y a las santas y a las oraciones, que Dios nos bendiga a todos.